En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado, trabajaremos para mejorar las condiciones de vida de las y los guanajuatenses. Alcanzar la paz social es tarea de todos, por eso nuestra prioridad es seguir impulsando la prevención social del delito y la delincuencia, abatir la impunidad, fomentar la participación ciudadana y fortalecer las instituciones en favor de todas y todos los guanajuatenses. Durante campaña, nuestras diputadas y diputados conocieron la problemática y los temas prioritarios en la entidad. De esta forma, nacen las propuestas legislativas, que serán la base del trabajo de estos tres años y la visión del guanajuato que todos queremos. Es momento de tomar las mejores decisiones en favor de guanajuato.